y si bueno qué onda cómo están amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy les traigo un gameplay probando la beta de call of duty world at war 2 señores espero les guste espero pues me puedan apoyar con ese live para seguir subiendo esta clase de vídeos señores yo me paso a retirar sin más ni más les dejo los mejores momentos de la beta de call of duty señores adiós esto fue solo el primer paso en detención de los alemanes estamos listos de que nos ayudemos a ir hacia el rio yo soy capitán John bienvenido al aire yo soy capitán John P Andrews y estoy aquí para bienvenido la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video